Yo solamente tengo un equipo Yo soy bastante hincha No, 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 o sea, yo puedo decir No, me simpatiza, o sea, como que digo Ah, no, mira ese equipo, qué cool, qué chévere Pero no es que sea hincha, por ejemplo, juega Real Madrid con Barcelona Me da igual quién gana, juega Ah, no, no, sí, compadre Yo reniego No, yo sí reniego, olvídate Yo me pongo a ver un clásico Yo creo que La persona solamente tiene que tener Un equipo con el cual Se siente ¿Cómo te explico? Se siente Yo me siento representado Represento Alianza Lima